Tu te has ido Razones tu tendrás cuando te has ido Motivos que quizás no he comprendido Que torpe no saber por qué te has ido Tu te has ido Ahora que teníamos mil sueños Motivos, ilusiones y proyectos Guardados en el alma y en el cuerpo Tu te has ido Puede ser que mi forma de amar No te haya convencido Puede ser que no estaba de Dios Que viviéramos unidos Pueden ser tantas cosas Tantas cosas Puede ser que dijeras adiós Porque no te comprendía Puede ser que la vida te dio Justo aquello que querías Pueden ser tantas cosas Tantas cosas Tú te has ido Tú te has ido Y ganas de estrenar Y ganas de estrenar Nuevos cariños Tú te has ido Y ganas de estrenar Puede ser que no te has ido Puede ser que mi forma de amar No te haya convencido Puede ser que no estaba de Dios Que viviéramos unidos Pueden ser tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Puede ser que dijeras adiós Porque no te comprendía Puede ser que la vida te dio Justo aquello que querías Pueden ser tantas cosas 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 Tantas cosas